¡Suscríbete al canal! 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 ambientales serias que si no se atendían, ya se podía prever que Puerto Rico iba a terminar muy mal en términos del desarrollo, en términos del ambiente puertorriqueño. O sea, una preocupación de que la forma de desarrollo que se estaba practicando en Puerto Rico iba a llevar a un deterioro ambiental que nos iba a afectar a todos y que había que entonces detenerse y pensar cómo podíamos trabajar este asunto. Así que salió en primera plan del New York Times y fue efectivo porque inmediatamente en las cámaras legislativas salió una comisión, se creó una comisión para empezar a hablar de esos asuntos. Así que hay que darle un mérito y creemos que nuestro libro narra la historia y deja ver la responsabilidad que tuvo esa acción que tomaron esos compañeros. Miguel. Sí, te pregunto, dentro de la historia de las luchas en Puerto Rico, digamos en la segunda mitad del siglo XX, el acudir a un foro internacional desde los medios, no digo yo desde un ataque y demás, pero desde un pronunciamiento explícito como este, ¿fue algo novedoso? O sea, ¿se deliberó y se sabía que se estaba haciendo pionero en ese momento con una decisión así? ¿O había precedentes previos de este tipo de medidas? Me refiero específicamente a lo del New York Times. Claro, claro. Tomás Morales Cardona yo creo que sí que fue un precedente importante, ¿verdad? El tomo de esa iniciativa porque leía ese periódico y estaba notando la mucha información que estaba saliendo en ese periódico sobre preocupaciones ambientales en Estados Unidos y críticas al deterioro del ambiente en una época donde sabemos que estaba también surgiendo el movimiento ambiental en Estados Unidos y él quiso dejar saber que al igual que esas preocupaciones se estaban dando allí en Estados Unidos, que en Puerto Rico estaban ocurriendo unas situaciones difíciles que se podía prever que iban a llevar a un desastre ambiental, ¿verdad? Así que así él aprovechó, escribió su carta allí en el New York Times, se lo publicaron y interesantemente eso llevó a que se decidiese sacar algo a página completa en los periódicos de Puerto Rico y se sacó un tiempo récord, como en un mes ya habían sacado el manifiesto ambiental. Así que es una forma también de nosotros dar a conocer esa historia y agradecerles que ellos tomaran esa iniciativa y que ojalá hay más jóvenes puertorriqueños y la población en general, ¿verdad? Conozca más sobre esto y le demos seguimiento, porque es una preocupación inconclusa, ¿verdad? La tarea que tenemos todos de evitar que eso finalmente sea la realidad, la destrucción ambiental de nuestro país, pues es una tarea inconclusa porque las amenazas están constantemente alrededor de todos nosotros, las vemos todos los días en los periódicos, así que... Sin duda. Interesante, el trabajo de la hoy directora de la Escuela Graduada de Planificación, Carmen Concepción, habla de cómo el movimiento, por llamarle así, la conciencia ambiental en Puerto Rico surge tanto a la misma vez o antes que los movimientos, o digamos esa conciencia ambiental de manera moderna y organizada como movimiento, que en los países del norte, ¿no? Usualmente estamos acostumbrados a pensar que estas ideas progresistas nos vienen de arriba siempre, sin embargo aquí esta coyuntura de alguna manera dio, impulsó este tipo de conciencia, aunque ustedes hablan también un poco de acuerdo con Carmen Concepción, pero a la misma vez sugiriendo que además de Enrique Laguerre, como sugiere su trabajo, hay otros autores, específicamente uno que tal vez puede comentar, que ya iban desarrollando algún tipo de conciencia ecológica, por llamarle así. Sí, claro, claro, claro. Ciertamente nosotros estamos de acuerdo con la opinión que expresó Carmen Concepción en ese artículo, de que Puerto Rico tiene ese mérito, ¿no? De que en momentos en que Estados Unidos y Alemania, ¿verdad? Estaba surgiendo este movimiento ambiental que después fue conocido por todos, ¿verdad? Pues en Puerto Rico también estaba surgiendo la conciencia ambiental, más temprano que en otros países del planeta. Pero también recogemos, aparte de Enrique Laguerre, ¿verdad? El hecho de que Miguel Méndez Muñoz, ¿verdad? Un actor... Miguel Méndez Muñoz. Miguel Méndez Muñoz. Un actor callellano, ¿no? De mi pueblo natal, así que... Yo me gradué de esa escuela superior, así que es orgullo de nosotros, ¿verdad? Pero que tenía también esa conciencia temprana, ¿verdad? En las letras puertorriqueñas, donde hacía ese énfasis de que había que cuidar el ambiente, ¿verdad? Y reconocer que Puerto Rico también tiene este mérito, ¿no? De que nuestras leyes ambientales, ¿verdad? Como la creación de la Junta de Calidad Ambiental y después el empartamento de recursos naturales ambientales fue temprano en la historia también del mundo, ¿verdad? La Junta de Calidad Ambiental fue creada antes que la EPA de Estados Unidos, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Hubo... Puerto Rico, pues, surgió la conciencia, surgió la preocupación y finalmente se logró que se hiciera una legislación. Así que es relativamente corto tiempo, ¿verdad? Si comparamos con otras jurisdicciones. Así que ciertamente creemos que... Eso yo creo que es un tema interesante que todavía hace falta trabajarse más. ¿Cómo fue ese desarrollo de Puerto Rico vis-a-vis de otros países? Yo creo que ahí también hay tela de donde cortar, pero coincidimos con esa apreciación de la colega Carmen Concentria. Ahora, Jorge, quería mencionar algo. O sea, y no quiero ser la David Downer, ¿verdad? Y desautorizar o invalidar esos logros tempranos que se dieron. Claro. O ese rol pionero. Pero... Pero recuerda, recuerda que estamos... No podemos tapar eso con la mano. Pero estamos poniendo... Estamos poniendo... Estamos hablando de poner una ley en un papel. Esa ley está en un papel y no se han implementado muchas de ellas. Los ambientalistas, de alguna manera, han llegado como a un tope. Y el país se movió en una dirección no de conservación, no de protección de sus suelos, sino al contrario. O sea, unas olas... Son tres décadas o cuatro de rapacidad sin precedentes. Así mismo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y ciertamente, o sea, por haber creado el andamiaje legal para supuestamente proteger el ambiente, no creo necesariamente que en la práctica así se hiciera, ¿no? Y muchas de esas leyes, pues, no se siguen. También los desarrollistas y el gobierno mismos, pues, no la acatan. Y si no es por la vigilancia constante de personas y grupos ambientales y demás, pues, sería peor, ¿verdad? Así que a pesar de la realidad, pues, la lucha ambiental es cuesta arriba, ¿verdad? Lo sabemos todos. Seguro. Y hay una constante que ustedes, por lo que entiendo, mencionan en el libro, que es el rol del secreteo. O sea, cómo los contratos, los acuerdos, los convenios se hacen de espaldas al pueblo. Y por más que hablamos de eras de transparencia, de acceso al Internet, de cara a todo se sabe, esa estrategia en particular de parte del gobierno y de los grandes intereses de manejar estas cosas bajo el secreto, sin que el público tenga oportunidad de participar en estos procesos, en etapas tempranas o en la planificación de direcciones de desarrollo económico para Puerto Rico. Eso es una constante que vemos todavía hoy. Y con esa pregunta regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. ¡Cultureate! La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. ¡Cultureate! Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazari. Les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único. Política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Jorge Colón Rivera. Hablando del proyecto de explotación minera en Puerto Rico y el desarrollo de la conciencia ambiental moderna en Puerto Rico. Y bueno, Miguel lanzó ahí unos comentarios sobre el silencio, el secreteo. Sí, el secreteo. Y estoy muy de acuerdo con su apreciación. Ciertamente es la forma en que el gobierno oculta información a la ciudadanía para poder hacer y deshacer sin que la ciudadanía se entere y que no se dé oportunidad de accionar en contra de algunas propuestas del gobierno. Y se da en todo momento, se da hoy en día. Por eso tenemos que aplaudir cuando se dan iniciativas como las que surgió Ciudadanas, de que tuviéramos unos representantes de la ciudadanía en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo. Y los intentos que han hecho esos representantes nuestros de que haya más transparencia, de que la información llegue, de que las vistas y las reuniones que ellos hagan se transmitan por internet para que no haya ningún secreteo. No hace falta, no debería, a ver si realmente creemos en la democracia. Así que es una táctica vieja, se intenta mantenerse en todo momento, pero es difícil, ¿verdad? A veces dicen, bueno, pues no vamos necesariamente a dejar los secretos, pero te inundamos con 5.000 páginas de documentos y hay una vista pública en tres días. Y pues esa es la oportunidad que tienes de expresarte, pues exprésate. Y es proforma completamente, ¿verdad? Así que también a veces sí nos dan la información, pero tampoco nos permiten realmente poder analizar y participar. Realmente de esa toma de decisión. Así que estoy de acuerdo contigo, Miguel. ¿Tú querías decir algo, Miguel, que dijiste exacto? Sí, quería añadir algo. Es pensando un poco en lo que está ocurriendo con el tema del plan de uso de terrenos. Que claro, todos podemos tener una opinión de qué debe ser ese documento, qué debe haber sido. Pero la realidad es que de una idea extraordinaria que debió hace años, hace décadas, estar en sitio, por alguna razón siempre hay un pretexto, siempre hay una excusa. Si no son técnicas, son excusas de tiempo, son excusas políticas de que no nos dio tiempo en el cuatrenio y demás, pero tuvimos la intención de hacerlo. Y aún hoy vemos grupos y gremios profesionales como el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros, donde se alegan bajo premisas esencialistas todo tipo de cosas, de que el plan no se ajusta a la idiosincrasia de los puertorriqueños, a nuestra realidad, en unos singulares preocupantes. Entonces me pregunto, ¿qué ha pasado aquí con las luchas ambientalistas y demás que un aspecto tan importante como este, el plan de uso de terrenos, no estamos escuchando, digamos, apoyos de esos grupos ni la ciudadanía en general envuelta o involucrada, debo decir, en la importancia de un plan de uso de terrenos para atajar muchos de los problemas de conservación de suelo en Puerto Rico? Y volvemos a lo mismo, un documento no sustituye las luchas, las vigilancias que tenemos que tener como ciudadanos, pero me pregunto ese silencio, digamos, del ambientalismo, porque a veces nos da la impresión de que estamos dejando solos a organismos en el gobierno que están tratando de hacer algo responsablemente. ¿Cómo tú ves eso? En parte estoy de acuerdo, pero no totalmente, ¿verdad? Yo diría que parte tiene que ver con precisamente el hecho de que las organizaciones comunitarias y ambientalistas que han estado alertando sobre la importancia que tiene el plan de uso de terrenos y que finalmente se logre concretar y aprobar uno, son silenciadas, ¿verdad? La prensa comercial, la radio y demás, no le dan la oportunidad de expresarse tanto. Y pues utilizamos y utilizan medios sociales hoy en día, ¿verdad? Pero tratar de informar sobre eso, pero la realidad es que estamos contra unas fuerzas económicas tan poderosas, ¿verdad? Que quisieran mantener la situación actual y el no tener ese plan de uso de terrenos, pero les permite a ellos seguir haciendo y deshaciendo sin que haya una planificación real del territorio. Y solamente, ¿verdad?, enfatizo de que hay grupos que han levantado su voz desde temprano, desde hace años, enfatizando la importancia que tiene de que esto se logre finalmente concretizar de una forma, ¿verdad?, racional de todo el territorio. Pero, ¿verdad?, ojalá y tuviéramos un movimiento ambiental que estuviera completamente unido a través de toda la isla. Desgraciadamente, pero todavía es un movimiento ambiental que hay muchas luchas individuales, diversas, y se han hecho intentos, obviamente, de tratar de agrupar luchas, pero no es fácil, ¿verdad? Y ojalá, no crecemos, ¿verdad? En momentos dados, pues nos unimos, ¿verdad?, como pueblo, ¿verdad? Las luchas en minas, la lucha contra la marina en vieja, que, ¿verdad?, se ha hecho, ¿verdad?, el gasoducto, que es un ejemplo reciente, pero que tomó también mucha lucha, fue una lucha fuerte contra los intereses económicos tan en contra de esa lucha, así que... Ahora, si es impresionante, ¿no?, hablando un poco también del secreteo, muchas de estas personas tienen acceso directo a Fortaleza, van a Fortaleza, brincan todos los medios de comunicación a exigir, ¿no?, a exigir que no se firmen leyes del carso, exigir que el plan de uso de terreno ahí no puede ser que haya tanto, que se conserve tanto, digamos, que se separe tanto para la agricultura y para la conservación. Y basándose que eso va a ser letrimente al desarrollo económico puertorriqueño, o sea, que es la misma... La misma excusa de siempre. Los mismos temas que ponemos en el libro, los mismos temas, que ahí hay que crear empleos y que eso iba sobre todo las demás cosas, que las consideraciones ambientales, de conservar unos arbolitos ahí en el bosque, que eso no era importante comparado con la necesidad de creación de empleos. Así que, ¿verdad?, muchas cosas no han cambiado, ¿verdad? Cierto. No han cambiado, a veces los discursos cambian, más o menos los discursos para empezar a hablar de palabras que suenan como que son un medio favorable al ambiente, pero en la práctica y en la acción, las prácticas son las mismas. Ahora, llama también la atención algo, el momento en donde ustedes comienzan esta discusión histórica, es la coyuntura del cambio en el Partido Popular de Liderato entre Luis Muñoz Marín y Sánchez Vilella, es decir, hay un paso de batón, hay una supuesta, o parece haber un proceso de transformación dentro del partido. Parecía que eso era lo que iba a ocurrir. Dentro del partido. Finalmente no ocurrió, pero parecía que eso era lo que iba a ocurrir. Y eso es interesante, ¿no? Y también la formación de este movimiento que parecería también haber tenido un impacto mayor, que se llamó Vanguardia Popular. Vanguardia Popular. A la misma vez, obviamente, el movimiento pro-independencia. ¿Cómo podemos ver esa...? Primero, eso, ¿no? Y dos, ¿cómo lo pudiéramos ver hoy si hubieran algunos paralelos teniendo un partido popular venido a menos por muchos lados, pero que gana con el apoyo de unos sectores que por lo menos tienen aspectos progresistas, o les gusta verse de esa manera y actuar, o por lo menos presentarse de esa forma, por un lado, con algunos grupos dentro del gobierno que sí tienen algunas características proambientalistas. Yo diría que... Y el PPT, que también me gustaría que habláramos de ello. Cómo no, cómo no. Yo diría que una de las cosas que más nos trae satisfacción a todos los actores de este libro es poder rescatar esa historia de Vanguardia Popular, que no conocíamos muy bien. Se había oído un poquito, pero realmente hemos hablado con los mismos protagonistas. Y ha sido una cantera de información y de inspiración para todos nosotros. Y se ve donde unos jóvenes puertorriqueños, que eran populares, que veían con buenos ojos el inicio de ese partido popular, los 30, finales de los 30, principios de los 40, con unos principios de justicia social hacia el pueblo. Y como ellos se sentían que eso se había abandonado, que había degenerado en contra de la justicia social, que ya se estaban favoreciendo intereses económicos a espaldas del pueblo. Y ellos tratan de, dentro del partido, porque eran populares, de dar la voz de alerta. Eran individuos que no estaban buscando puestos políticos de ningún tipo. No estaban haciéndolos dentro de las esferas gubernamentales, sino a través de este grupo independiente de jóvenes del partido, que se atrevieron a ir en contra del partido. Hicieron un reclamo sobre soberanía y sobre otros aspectos en contra del servicio militar obligatorio. Y obviamente fueron protagonistas en este tema en contra de las minas que se quieren establecer en Puerto Rico. Así que estamos muy contentos de poder rescatar parte de esa historia. Si traemos eso a nuestros días, pues ciertamente tenemos que reconocer que hay personas que han estado activas en movimientos ambientales por muchos años. El mismo ejemplo que tú trajiste ahorita, ¿verdad?, de Carmen Guerrero, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, reconocida ambientalista de muchas luchas en Puerto Rico, a la que admiramos mucho, a la que deseamos la mejor de las suertes en ese departamento de recursos naturales. Es un trabajo enorme que tiene que hacer, ¿verdad?, y ojalá le permita al gobierno hacer un buen trabajo, ¿verdad?, porque los intereses económicos, pues... Y el acceso directo a Fortaleza puede ir sobre su cabeza, ¿verdad? Pero también yo creo que hay una diferencia del hecho de que, por lo menos en aquella época, Vanguardia Popular pudo mantener esa independencia por el hecho de que ninguno de ellos buscó puestos en el gobierno, hicieron la crítica fuerte, trataban de hacerlo dentro del partido, eventualmente el partido les dijo que no podían seguir llamándose Vanguardia Popular, porque pensaba que sus ideas ya no eran las ideas oficiales del partido, por lo tanto ellos se cambiaron y se llamaron entonces Vanguardia a secas, pero pudieron hacer sus planteamientos y fueron oídos muy bien, ¿verdad?, y escuchados y reseñados en la prensa, y jugaban un rol importantísimo en la historia que nosotros narramos. Al contrario ahora que algunas personas han decidido que Puerto Rico está en una mala situación, ven quizás la oportunidad de ahora hacer una aportación, y a través de este cambio de gobierno reciente como en Puerto Rico, pues algunos de ellos han entendido que quizás podamos lograr algo bajo este gobierno, que quizás en gobiernos anteriores no era posible, ¿verdad? Si finalmente se va a lograr, pues es difícil predecirlo, ¿verdad? Lo que hemos visto en los últimos años, la perspectiva mía en los últimos años, es que no necesariamente se está viendo un cambio real en lo que está ocurriendo en la política puertorriqueña, tanto en la política de desarrollo económico como en otras políticas. Ojalá y estos compañeros que apreciamos tanto, ¿verdad?, que han hecho tanto por Puerto Rico, pues puedan, a pesar del gobierno con el cual están colaborando, pues puedan lograr cosas buenas para Puerto Rico, y en este caso del ambiente, ¿verdad? Pero hay ciertos paralelismos, pero no necesariamente iguales, ¿verdad? Así que hay que verlo en su justa perspectiva histórica. Y en términos de PPT, que me preguntaste, ¿verdad?, para nosotros, pues ciertamente rescatar esta historia de parte de estos tres autores, que los tres somos miembros del Partido del Pueblo Trabajador, pues también creemos que es importante, porque nos coloca a ver esa mirada hacia el pasado, de una situación que todavía hoy en día tiene unos paralelismos, ¿verdad?, sobre hacia dónde queremos nosotros desarrollarnos como pueblo, si realmente el ambiente es, y la protección del ambiente, y cómo desarrollar Puerto Rico de una manera sustentable, utilizando la palabra sustentabilidad con su concepción correcta, si debe ser parte de la forma en que Puerto Rico decida continuar a hacer su futuro. Y creemos que en todo lo que hablamos y hacemos y proponemos para Puerto Rico, eso siempre está en nuestro discurso, ¿verdad?, en nuestra forma de ver cómo se debe de buscar un nuevo tipo de desarrollo para Puerto Rico, porque las realidades claras, ninguno de los dos partidos que se han alternado en el poder de Puerto Rico han hecho algo muy diferente del uno al otro, y el pueblo trabajador pues se sigue afectando, 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 y esto nos va a dar una mirada hacia el pasado para ver cómo desde hoy nos podemos proyectar hacia el futuro, ¿verdad?, las amenazas al ambiente continúan, es más, las amenazas a la zona minera, la zona de donde está ahora el bosque del pueblo, ¿no?, recientemente sabemos la desgracia que ocurrió con ese incendio forestal allí en el bosque del pueblo, y la sospecha que dejó mucho nosotros que fue intencional, ¿verdad?, precisamente intereses económicos en contra de iniciativas que se están haciendo en esa región, digamos, el bosque modelo y demás. Así que tenemos que estar conscientes, conocer lo que se hizo y las grandes gestas del pasado, y para proyectarnos hacia lo que está ocurriendo ahora mismo y hacia el futuro. Muy bien. Miguel. Sí, es interesante porque en la construcción narrativa que ustedes hacen de estos hechos, se identifica claramente que estos grupos pioneros, en lugar de dividir las luchas, empezaron a haber los puntos en común, las coyunturas, y al final no era una lucha sobre minas de cobre o sobre hechos puntuales, sino que empezaron a haber problemas sistémicos, le siguieron la ruta, digamos, a aspectos sociales incluso, de desigualdad por un lado, de estructura política, de falta de participación, o sea que se hizo toda una lectura de temas más grandes que iban al big picture de la cosa. Si uno compara eso con ciertos ambientalismos, no le quiero llamar, pero cierta discusión de la sustentabilidad o de la sostenibilidad en Puerto Rico, uno nota que es lo contrario, la postura es separar issues, tratar de entender que lo sostenible se puede dar desde cambios absolutamente personales, que es una cosa del yo, que no envuelve a la comunidad, que no envuelve sistemas y estructuras de organización política o modos de administrar el territorio que son nefastos para un país que quiere pensarse sustentablemente, o sea que vemos en el presente una división, digamos, de los problemas, un encapsulamiento de los problemas, cosa de que no lleguemos a ver ese big picture, esa causa grande, sistémica, que es política, que es económica, que es social. ¿Qué te parece a ti esa percepción? Y lo digo porque, mira, como arquitecto he visto cómo lo sustentable termina siendo una causa granola, no desestabiliza absolutamente nada, e incluso vende la idea de que todo se puede quedar igual, de que el orden social y político no tiene que cambiar, que simplemente se va a hacer sostenible por decisiones personales. Con esa provocación, volvemos en unos minutos a Puerto Crítico. De Letras, todos los jueves, a las seis de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio, con Dinora Marzán y Emilio del Carril. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBTT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Corazón, con la flecha desgarrada, tu cuerpo en pleno a Dios. Y regresamos a Puerto Crítico con Jorge Colón Rivera. Y Miguel acaba de lanzar una provocación bien chévere. Así que, todo suyo el micrófono. Sí, yo creo que ciertamente, ¿verdad? Coincido con Miguel de que ver y unir las preocupaciones ambientales al resto de las preocupaciones sobre el sistema económico, sobre la justicia social, es imperativo que se haga, ¿verdad? Y si se aísla como si fueran temas apartes, pues no se logra realmente el propósito que se quiere tener. Y yo creo que, a mérito grandioso de ese grupo de vanguardia popular y que se narra en estos libros, ellos lograron hacerlo. Y nosotros aspiramos en el PPT a también hacerlo, ¿verdad? Lo planteamos en nuestro programa político, que ciertamente en Puerto Rico no se puede imponer parchos. Hace falta un cambio radical en todo el aspecto de desarrollo económico, de la democracia puertorriqueña, que no se ha logrado, ¿verdad? Es una aspiración también en términos de la sustentabilidad. Si no se une todo y pensamos que hace falta ese cambio radical en la forma de hacer la política en Puerto Rico, pues vamos a seguir teniendo lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Y nuevamente es un reto para todos, ¿verdad? Porque la organización de comunidades es el trabajo pequeñito, el trabajo de hormigas, el trabajo que hay que hacerlo consecuentemente, es a lo que aspiramos que haya una organización de comunidades y de pueblo, pero es trabajo duro. Estamos en la calle y es un trabajo que hay que hacer. No hay forma de uno pensar que se puede saltar esa parte y lograr que todo el pueblo nos unamos a buscar cambiar un sistema económico como el que tenemos hoy en día. Pero ciertamente, o sea, el mérito de Vanguardia Popular en los documentos que ellos escribieron, en la forma que iban a la prensa y unían todos esos temas como un mismo tema, es lo que nosotros aspiramos también en el PPT. Sin duda. Y fíjense, las preguntas que hacemos obviamente no son inocentes. Y de alguna manera, pues nos gustaría habernos reflejado de alguna forma, cuando hablamos y nos damos cuenta de la discusión y la importancia de los escritos, de los medios de comunicación y demás, pues quisiéramos pensar que espacios como Puerto Crítico, espacios como el rol y muchos de los escritos de Miguel en Facebook, espacios como algunas columnas en algunos periódicos, que no quiero mencionar los nombres porque no voy a estar promoviendo tampoco otros periódicos por ahí, y demás, pero, y en espacios como 80 grados. Eso iba a decir, tú quizás no lo puedes decir, pero yo quiero mencionar también 80 grados, ¿verdad? Sí, no, claro. Para mí es un espacio fundamental hoy en día. Que quisiéramos pensar que esas plataformas siguen siendo tan importantes como estos otros espacios donde se crean debates, esa esfera pública, y que se puede radicalizar. Sin dejar atrás, como muy bien has dicho, esa lucha comunitaria del día a día. No pueden estar divorciadas. Exactamente, exactamente. Y sobre todo cuando tenemos el gobierno en contra, ¿verdad? Nosotros estamos pasando como partido en una situación difícil porque los partidos en el poder nos ven como una amenaza. Esa es nuestra lectura de lo que está ocurriendo en la práctica con nuestros intentos de inscripción de partidos. Así que tenemos que entonces recogir a medios alternativos, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues esos medios nos reciben y nos permiten ventilar nuestras preocupaciones sobre lo que ocurre en Puerto Rico, ¿verdad? Pero ciertamente si no tuviéramos esas alternativas, pues sería aún más cuesta arriba esa lucha. Y a eso yo venía ahora con el PPT otra vez. Porque es que a mí me parece bien interesante cómo ustedes, de alguna manera, y obviamente estoy haciendo una interpretación desde acá y me pueden corregir, pero es interesante cómo ustedes están haciendo una relectura del Partido Popular Democrático. No solamente en este libro. Uno lee un libro de Bernabe, que precisamente creo que se llama Carta a un Amigo Popular, que habla precisamente de esos orígenes más radicales, más socialistas, más enfocados en la justicia social, en la independencia, etcétera, del Partido Popular Democrático. Hablan aquí de este movimiento muy interesante de vanguardia popular, que de alguna manera pues también trata de recoger un progresivismo, si queremos decir, ya sea una política progresista dentro del partido, o reencaminar ese partido hacia sus raíces radicales. Sin embargo, ustedes no han escogido una ruta de colaboración con el Partido Popular como otros movimientos que sí lo han hecho, que de alguna manera han decidido, pues bueno, aunque formamos otros movimientos, vamos a colaborar y de alguna manera pues hacer alianzas de manera no extremadamente formal, pero casi formal. Sin embargo, ustedes han, sí, revalorado el Partido Popular Democrático, pero desde una crítica radical y a la misma vez creado un movimiento que no es acomodaticio a esa estructura, ni a los gobiernos no han colaborado, digamos, con el gobierno. Es interesante eso. ¿Cómo ustedes ven eso? Me gusta mucho el señalamiento. Yo creo que ciertamente, ¿verdad? Vimos en la historia que narramos, vemos cómo vanguardia popular, trató de rescatar esos orígenes del Partido Popular Democrático, entre otras cosas como la que tú mencionas, también el hecho de que el desarrollo económico, pues en principio se quería incentivar un desarrollo económico integral en Puerto Rico y después pues se cambió al tipo de desarrollo económico que tenemos hoy en día todavía, ¿no? De importación de capital y de excepción contributiva, ¿verdad? Que nos ha llevado al desastre que tenemos hoy en día económico, ¿verdad? Nosotros yo creo que también es que vemos que cómo surge el PPT, surge de un grupo de personas que estábamos todos activos en diferentes luchas sociales, ambientalistas, comunitarias, a favor de la diversidad y de las comunidades de todo tipo, el eje BTT y otros tipos de comunidades, y habíamos por años, ¿verdad?, estado envueltos en esos temas y reconociendo hacia dónde se encaminaba Puerto Rico bajo estos dos partidos que se han alternado el poder en Puerto Rico, decidimos que ya era hora de que hubiera una alternativa real para el pueblo trabajador. Y nos dimos cuenta también de que el pueblo trabajador mayoritariamente, ¿verdad?, sabemos que todos sufrimos de estas políticas que estos dos partidos se han estado implementando en Puerto Rico, y respectivamente si tú eres popular o eres, o digamos, más bien, si eres autonomista o si eres estadista o si eres independentista, todos los trabajadores sufrimos esos mismos embates. Y si queremos nosotros llegar a ese pueblo trabajador y hablarles de esta nueva forma de ver cómo se puede encaminar Puerto Rico en todos estos temas integrados, en una forma de ver el futuro de Puerto Rico, tenemos que nuestro objetivo, nuestro discurso, ir hacia esa ruta. Y eso es lo que hemos decidido que sea el norte, por lo menos aquí en este momento, ¿verdad?, decidido democráticamente por todos los integrantes del partido, de que hacia eso nos dirigimos, a atraer personas de cualquier preferencia en cuanto a ideología de estatus, a que vea que Puerto Rico está en un momento donde ya no aguanta más, tenemos que cambiar nuestra política de desarrollo económico, tenemos que mantener viva esa llama de la justicia social, tenemos que mantener viva en todo lo que hagamos, la relación con la naturaleza, y si no lo hacemos ahora, pues se nos va la vida como pueblo. Miguel. Sí, que hay dos aspectos de cómo ustedes manejan la lucha, y ustedes quiero decir, ustedes tres como autores, pero también el PPT en algunas de sus figuras más prominentes, de que aunque hacen trabajo académico, o sea, no es solo calle, no es solo discurso, digamos, de proselitismo y demás, ustedes hacen trabajo académico, lo hacen de manera seria, y se fijan en momentos históricos o objetos de investigación, pues que resultan estratégicos hoy en día, pensar sobre ellos, redescubrirlos, verlos como precedentes de cómo actuar de cara al futuro, y dentro de esa línea, observo, que es otro aspecto también interesante de ustedes como colectividad, que esa demonización, digamos, unilateral, unilateral, caricaturesca de Estados Unidos, que es común a muchos movimientos de izquierda en Puerto Rico, ustedes se apartan de eso, observo que yo creo que también, pues, es un punto de vista con el cual me identifico, habiendo estudiado unos años en Estados Unidos, y vivido por allá, que existen dentro de la sociedad norteamericana, grupos que serían aliados perfectos de muchas de las causas progresistas que defendemos en Puerto Rico, y lo ha dicho Bernabe aquí en este programa, lo escucho un poco en la discusión que ustedes hacen de este precedente, donde terminamos en el New York Times con un anuncio, con un edicto, buscando alianzas, o sea, en ustedes hay esa búsqueda de alianzas con grupos dentro de Estados Unidos que no son, ni tienen que ser enemigos de Puerto Rico, que al contrario, podrían unirse a muchas de las causas. Entonces, eso cambia un poco, ese panorama maniqueo del imperio versus la isla oprimida, los pitirres versus las águilas, y toda esa... Claro, claro, claro. De ese tipo de naturaleza, digamos, que seguro que tiene un elemento de realidad y abuso de base económica y demás, pero que no descarta esas otras posibilidades de negociación con sectores con el cual uno es afín. Me alegro que lo traigas, porque estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros hemos intentado que se cree conciencia de que los problemas económicos y de otro tipo que estamos viviendo en Puerto Rico no es algo aislado de nuestra élita, que es porque, por alguna razón, la élita aquí en el Caribe está pasando por estos problemas y es aislado desde el resto del mundo. El sistema económico mundial que está causando esta crisis a nivel mundial y hay diferentes países que están atendiendo de maneras muy diferentes a como necesariamente lo está haciendo el país del norte, ¿no?, de cual somos colonia. Y, exactamente, quizás porque nosotros hemos estado ligados a todos estos diferentes movimientos por muchos años, sabemos que tenemos aliados en luchas paralelas en otros países, no solamente en Estados Unidos, y los aliados por nuestra relación política que es con Estados Unidos, pues tenemos que buscarlo también allá en Estados Unidos. Así que hemos intentado que sí, que en nuestros análisis de la situación en Puerto Rico, proyectarla y analizarla tomando en cuenta la situación mundial, no solamente la situación en Puerto Rico, cómo se refleja la situación mundial en Puerto Rico y cómo respuestas a esa situación en Puerto Rico también se puede buscar viendo cómo es que mundialmente se tiene que buscar un nuevo tipo de relación de la ciudadanía con la economía, con nuevas formas de democracia, de justicia social y, en otro caso también, de sustentabilidad. Así que me alegro que haya traído ese aspecto y yo creo que sí, que en ese aspecto somos diferentes a otros movimientos que nos han precedido o que existen todavía en la actualidad. El rol de la diáspora también me viene a la memoria de la diáspora puertorriqueña y todas esas alianzas que se hacen con las diferentes llamadas minorías, los grupos afroamericanos, los grupos mexicanos. Recientemente si hablamos de la lucha contra el gasoducto y la lucha contra la marina en Vieques, ese rol de la diáspora y del apoyo internacional fue vital, fue vital, ¿verdad? Y fue admirable y ojalá y todos los movimientos sociales en Puerto Rico pudiesen tener esas redes de apoyo y de solidaridad y de acción. Sí, y que esa lucha de Vieques precisamente se podría leer de diferentes formas, ¿no? Desde una mirada ambiental como anticolonial, como política económica y de tantas maneras y precisamente viendo esas conexiones que hablaba Miguel y cómo en el caso de este libro, ¿no? Que habla un poco cómo Vanguardia Popular logró hacer esas conexiones. Es interesante, me pregunto cuando regresemos, ¿qué pasó con Vanguardia Popular eventualmente? ¿Qué pasó con esa gente? Y además de eso, me gustaría hablar de otros aspectos sobre Sánchez Vilella. Cómo no. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo, veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la una de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBTT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Corazón, una flecha desgarrando, un cuerpo en pleno a Dios. Y regresamos a Puerto Crítico con Jorge Colón Rivera, hablando del proyecto de explotación minera en Puerto Rico y el nacimiento de la conciencia ambiental en Puerto Rico. Y estábamos hablando un poco de ese movimiento que fue tan importante en esa coyuntura llamada Vanguardia Popular. Y uno se pregunta, bueno, ¿y en dónde está esa gente? ¿Qué pasó? Bueno, interesantemente, ¿verdad? El grupo surgió de unas personas que coincidían en áreas de trabajo, de estudio, que tenían preocupaciones similares sobre todos estos asuntos que hemos estado hablando aquí hoy. Y decidieron agruparse bajo esta organización, allá para principios de los 60, que se llamó Vanguardia Popular. Y es interesante, cuando nosotros empezamos a entrevistar, digamos a Julio Jiménez, que en paz descanse, pero en esas primeras entrevistas nos decía que todavía Vanguardia asistía y que era un miembro de Vanguardia todavía, ¿verdad? Aunque sabemos que eventualmente, ¿verdad? Y esto se va a cubrir en el segundo libro, ¿verdad? Que vamos a escribir. Ellos siguieron muy activos en esa denuncia y en contra de explotación minera en ese periodo posterior a la que narramos este primer libro. Pero eventualmente, ¿verdad? Cada una de estas personas siguieron con sus roles y activos en diferentes leyes sociales y demás, pero no necesariamente agrupados de una forma activa bajo Vanguardia, ¿verdad? Podemos mencionar aquí algunos nombres, ¿verdad? Como Julio Jiménez, precisamente. Tomás Morales Cardona, que entró y narramos cuando él entra con su carta al New York Times y después con el Manifiesto Ambiental. José Echegaría Martínez, que es una persona que fue muy valiosa, una persona que tenía unos documentos, ¿verdad? Tenía el programa político de Vanguardia Popular, las guías programáticas y nos dio una infinidad de documentos y comunicados de prensa y ahí vimos también cómo ellos integraban, como tú bien mencionaste, Miguel, no solamente la lucha ambiental, sino la lucha sobre otros temas para unirlas todas porque hacía falta un cambio radical. Fufi Santori, que también fue parte de Vanguardia Popular y logramos entrevistarlo también para este libro hacia el final de nuestra investigación sobre él. Gerardo Nava, profesor universitario, también fue parte de él. Y una serie de compañeros y compañeras que le hacemos homenaje en este libro, ¿verdad? Hubo personas como Carlos Badillo Joy, que murió, yendo parte de Vanguardia Popular, murió en una visita que hicieron los miembros de Vanguardia a la zona minera y desgraciadamente el vehículo donde estaban transitando a la orilla de esos montes y esos precipicios, después se cayó su vehículo, pues cayó por cientos de metros y él desgraciadamente no sobrevivió ese accidente. Mientras que José Echegaray estuvo meses hospitalizado, no, de cama en su casa porque estuvo, desgraciadamente estuvo envuelto en ese automóvil. Así que yo creo que rescatamos, no solamente entonces Vanguardia Popular, sino también hay un rescate también al MPI, ¿verdad? Que es un rol de mucho activismo en la calle y lo vamos a ver aún más reflejado en el segundo libro, ¿verdad? Porque todos esos campamentos que se hicieron allí en la zona minera para ir a las comunidades a tratar de organizarlas y generar este activismo en contra de que se aprobaran esos contratos mineros es una historia increíble y vamos a rescatarla en ese segundo libro. Al final del libro hay una cita que me pareció muy reveladora, como si estuvieran tal vez entrevistándolo hoy, pero eso se lo quiero dejar a usted, a Sánchez Vileya. Y el libro cierra más o menos con esa cita y dice Sánchez Vileya que el PPD había convertido el Estado Libre Asociado, y por cierto, abro cita, el PPD había convertido el Estado Libre Asociado en uno para los ricos, cierro cita. ¿Cómo ve esta declaración de Sánchez Vileya hoy a la luz de nuestros días y cómo ve la cosa? Yo creo que fue un vaticinio correcto y resultado de lo que él tuvo que vivir. Narramos en nuestro libro cómo el cambio de gobierno cuando Muñoz Marín decide dejar la gobernación y de dedo, ciertamente designó a Sánchez Vileya, su más íntimo colaborador, y se convirtió en gobernador, pero trajo ideas nuevas. Quería implantar un nuevo tipo de gobierno, sin embargo, realmente Muñoz Marín no había realmente soltado su control sobre el partido y la vieja guardia del partido tampoco. Y vieron una amenaza ahí sobre lo que se cernía y aunque se intentaron hacer ciertas cosas de diferente manera, en el caso de la explotación de las minas, cuando Sánchez Vileya se empezó a dar cuenta por el rol que jugó estos protagonistas que narramos en el partido, de que esto no era lo mejor para Puerto Rico, pues la influencia del poderío económico que tenía la vieja guardia del partido, pues lo echó a un lado y sabemos la historia que resultó. Y él ahí está reflejando, reflexionando sobre que ciertamente el control económico se apoderó del partido y él lo vivió en carne propia, lo hemos vivido todos en el país en carne propia. El desarrollo inicial que pretendía más autóctono, más buscar una manera integral de desarrollar la economía puertorriqueña, pues se solayó con la operación manos a la obra y con este esquema económico basado en la exportación de capital y exención contributiva y nos ha llevado a la situación que estamos hoy en día. Así que estamos de acuerdo con esa apreciación. Miguel, un minuto. Sí, nada. Yo lo que digo es que mucha de la lucha, digamos desde la izquierda, desde el progresismo, en la imaginación del público se caricaturiza como que se representa desde el progresismo pues la escasez, el sacrificio. Y entonces pues los demás se autoadjudican que promueven la abundancia. Y a veces pues mira, uno pensaría que sí, que desde la izquierda hay que recuperar un discurso de abundancia, de democratización del placer, de que lo que se propone no es un sacrificio o una vuelta a la pérdida o a la cesión de felicidad, sino que todo lo contrario. O sea, yo creo que sí, que hay que hablar de felicidad y de abundancia nuevamente, aún desde pues la responsabilidad ambiental y de las cosas que nos mueven. Sí, porque nosotros aportamos a eso, ¿verdad? Un Puerto Rico que sea democrático, sustentable, solidario, es un Puerto Rico que se encamina hacia lograr unas formas de convivir que nos lleve a todos a la felicidad. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en esa misma línea, este libro, otro detalle importante que pone, es que es la importancia a la topofilia, es decir, esa defensa a la belleza, a la belleza del paisaje, que puede sonar romanticón, pero hay que reconocer que la vida también tiene que ser romántica. Hay que defender esa belleza, esa naturaleza, desde muchas perspectivas, que obviamente, bien sabemos, la naturaleza es social, políticamente, culturalmente construida, pero que tiene que ver, perdón, con la alimentación, que tiene que ver con la defensa, al fin y al cabo, del futuro. Y le agradecemos enormemente que el profesor José Francisco Cadilla, a fin que nos trajo a reconocer ese término de topofilia, la importancia que tuvo, y tan pronto él lo mencionó, en un momento que estaba entrevistando a Tomás María Escaldona y hablando sobre todos estos temas, inmediatamente abrió los ojos y reconoció, eso mismo fue, la topofilia, ese fue el surgir que nos llevó a todo que logramos posteriormente, así que, ojalá rescatemos en todo el país ese amor al entorno. Sí, ese amor por la belleza, que obviamente también y debe ser radical, porque la belleza incluye la justicia social, la solidaridad, y, pues, ese convivir de otras maneras. Muchas gracias, Jorge Colón Rivera, por estar con nosotros. Ya saben, el proyecto de explotación minera en Puerto Rico, de 1962 a 1968, nacimiento de la conciencia ambiental, ¿cómo podemos usar este tipo de trabajo a las luchas que nos vienen ahora en la defensa de lugares como el Carso, la defensa de todas esas tierras que el nuevo plan de uso de terreno se supone y está en camino a promover y que hay muchas personas que no quieren que se conserven un montón de terreno para la conservación y para la agricultura? ¿Cómo podemos empezar a movilizar? Podría yo añadir que el libro está disponible en las principales librerías de Río Piedras y que hay una presentación del libro el 8 de mayo a las 7 de la noche en el Colegio de Abogados para que la audiencia que quiera acompañarnos esté allí con nosotros y comparta. Muy bien, ahí está. Hasta la semana que viene. Gracias, Natalia Suárez, por estar...